¿Qué es el Derecho Humanos? Sí, porque desde que lo pusieron preso no fue al baño. Se joró, me mató 185. Por eso, que se joda, se lo están haciendo a propósito. Me parece bien, que explote. Lo deben rellenar, no sé, de polenta, de algo así. Que explote un monstruo que mató 185. Que explote, que se vaya a cagar. Se muera. Los hijitos de Michael Jackson, no los tres, los dos más grandes empezaron a ir a la escuela pública. Los manda la abuela, porque dice que estos chicos no conocen a nadie, que viven hablando entre ellos. Les enseña una maestra y que tienen que conocer a él. Tiene razón. A la chiquita la frazada no la mandaron. ¿A Blanquet? Blanquet no la mandaron. ¿Por qué no la mandaron? Y no la habrán, porque es chiquita todavía. Ah, bueno. Con ese nombre no la van a poder mandar a ningún lado. Bueno, es un sobrenombre. Frazada, vení para acá. ¿Cómo le van a decir frazada, Susana? Déjame de joder. Bueno, es una manta en realidad. Manta en vez de frazada. Manta. Blanquet. 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 Qué loco estaba Michael Jackson. Y bueno, le decía así por ahí. No, está bien. Estaba divino él igual. A mí me encantaba. ¿Viste el baile último este que quedó? Tengo la película en casa y todavía no la puedo. Ay, mirala. Las nenas la tienen. A veces la ponemos. Increíble, ¿no? A los gritos la ponemos. Qué maravilla. A mí me gustaba. A mí también. Estaba tan lindo. Miralo, te vas a impresionar. No parece mentira que se haya muerto. Ay, sí. Como hablaba con todos, bailando. Y al poco tiempo, Piquet. Y al poco tiempo. Dice que lo mataron. Dice que lo mataron. Ah, tomó. Ay, había mucha plata dando vuelta. No, pero tomó. Otra que tiene unos problemas como locas es la amiga tuya. ¿Cuál? No, pero tomó. No, pero tomó. No, pero tomó. No, pero tomó. No, pero tomó.